Música 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 Obvio que un saludo cuello para mirarte el lado dijeron horas de muerto y peco de congelado Música Música Ese año viene a mis millones, es para todos los que hay pues no va a ir a un orgullo, en el mes que está guardando Allí se vino a formar, la razón se le ha viajado Hoy yo soy maravilloso, porque no hay más de daño Lejé a la pobre vida, que todo se ha arrebatado Gracias a ti lo he comido, gracias a ti ya he terminado Gracias a ti lo he comido, a ti ya he empezado a matarlo Y allí se acaba la historia, el mago de los labreados Y allí se acaba la historia, el mago de los labreados ¡Gracias! 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 Amí y te llamarás 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 Que parece tierra Pasantito no hay todo camino Porque ya no lo llegaste al camino Lanzido sueño a favor de mi larga Digo a los cantadores de la sanara ¡Gracias!